Amigos, ha llegado el momento. Mañana comienza la tan esperada Vuelta a España, y pasemos al vídeo de hoy. Bienvenidos a Noticias de Ciclismo, su dosis diaria de noticias de ciclismo en YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la situación del equipo Jumbo Bisma en la Vuelta a España. Como saben, el equipo no tiene un líder claro para la carrera. Tanto Prima Roglic como Jonas Vingegar compartirán la responsabilidad del liderazgo. Roglic es el actual campeón de la Vuelta y tiene un profundo conocimiento de las carreteras españolas. También ha ganado la carrera en tres ocasiones. Vingegar, por su parte, es el actual campeón del Tour de Francia y es considerado uno de los mejores ciclistas del mundo. En un comunicado de prensa, Roglic dijo que la Vuelta es una carrera muy difícil y que los ciclistas no suelen esperar hasta la última semana, para atacar. También mencionó que el equipo tiene un objetivo claro, tener a un ciclista en el podio en Madrid. Roglic añadió que la forma física y las piernas de los ciclistas determinarán quién será el líder al final de la carrera. Ahora, esta declaración es importante porque elimina cualquier duda sobre la posibilidad de que Vingegar sea el líder indiscutible del equipo. Creo que Jumbo Visma tiene una gran oportunidad de ganar la Vuelta a España. Tanto Roglic como Vingegar son ciclistas muy fuertes y el equipo cuenta con un gran apoyo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién será el líder de Jumbo Visma en la Vuelta a España? ¿Fue sincero Prima Roglic en sus declaraciones o demostró cierto descontento por la falta de un líder en el equipo? ¿Es él el líder adecuado para el equipo en esta situación? ¿Considerando su conocimiento y experiencia en la Vuelta? Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse y darle like. Hasta el próximo vídeo.